Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Harpitch. Hoy vamos a ver las principales novedades en GoodNotes 6 para que así podáis ver lo nuevo y que incluye en diferencia con el 5. ¡Empezamos! Para cambiar a GoodNotes 6 estando en la 5 le vamos a dar a este pequeño 6 que tenemos arriba y se nos abre una ventana. Aquí tenemos la opción de tener unos días de prueba gratuita. Puedes usar estos días de prueba para así ver qué tal es la aplicación y si se adapta a lo que buscas. Luego tenemos los métodos de pago. Tenemos dos opciones. Podemos hacer un pago por año o podemos hacer un único pago. Ahora mismo ambos están en promoción. Escoger uno u otro ya depende de lo que prefieras. La primera novedad es que si damos a la flechita que hay en las carpetas podemos escoger el color que queremos para esa carpeta. Tenemos estos colores a elegir predeterminados y también podemos asignar un icono de los que vienen predeterminados para esa carpeta. Puedes hacer esto con cualquiera de las carpetas que tengas en la aplicación. Nos vamos a ir a algún planner y ahora para poder usar los enlaces y pestañas tenemos que darle a este lápiz y ahora sí ya podemos pulsar en la pestaña e ir a ella. Esto ya lo podíamos hacer en GoodNotes 5 pero ahora el lápiz ha cambiado de ubicación y lo tenemos justo aquí en el centro. Lo siguiente es que ahora tenemos un corrector ortográfico para la escritura a mano. Para activarlo vamos al lápiz y aquí en ajustes de escritura le damos y activamos la opción de ortografía. Entonces si escribimos algo mal se nos va a poner esa palabra en rojo. Podemos pulsar sobre ella y aquí nos van a aparecer sugerencias para corregir esa palabra. Nos saldrá en una letra parecida a la nuestra. También nos corregiría los acentos de las palabras. Mi recomendación para que te funcione mejor es que escribas separado y con la letra que se vea bien. Si por ejemplo escribimos muy junto la corrección se va a ver algo así y puede que en ocasiones no se lea muy bien. Otra novedad es que podemos añadir enlaces al texto. Para eso pulsamos sobre el texto y aquí en las opciones le vamos a dar a añadir enlace. En esta mini ventana podemos escoger si queremos enlace a una web o si queremos enlace en el propio documento. Yo por ejemplo voy a añadir enlace a otro documento, en este caso a mi recetario, así que lo podemos buscar aquí y lo seleccionamos. Cuando lo tengas listo pulsamos en otro sitio para que se cierre la ventana. Para usar el enlace sólo hay que pulsar sobre el texto y nos lleva al sitio que hemos escogido. Seguimos y tenemos una nueva herramienta. Se trata de una regla. Nos aparecerá en este icono de aquí. Con la regla podemos hacer líneas rectas y también ángulos. Para cambiar el ángulo moveríamos la regla con dos dedos. Si pulsamos sobre la propia regla le podemos dar a definir ángulo y aquí escribir el número concreto del ángulo que queremos. La siguiente novedad es que ya podemos cambiar el orden de los elementos. Imaginemos que hemos preparado una hoja para poner fotos. Agregamos la foto y se nos pone por encima. Pues ahora si pulsamos, le damos a organizar, nos aparece la opción de poner la foto al fondo. Por lo tanto podemos mover elementos adelante o hacia atrás al gusto. Por fin tenemos cuentagotas. Para usarlo vamos a los colores, añadimos uno nuevo y aquí en la esquina de esta ventana podemos seleccionarlo. Nos aparecerá el cuentagotas en nuestro documento y ya solo tendríamos que arrastrarlo para escoger el color que queramos. Cuando escojas un color podemos darle aquí al circulito para añadirlo y listo. Para la siguiente novedad vamos a darle al teclado que hay al lado del lápiz. Esto nos va a poner en un modo de escritura estándar. Vamos a poner una frase sobre algo. Es mejor si es algo pues sobre estudios. Seleccionamos todo ese texto y en las opciones que nos salen arriba le damos a la estrella. Al darle nos van a salir otras opciones que nosotros podemos hacer con ese texto. Por ejemplo, podemos darle a que alargue el texto. Entonces se nos va a abrir una ventana y nos va a generar un texto siguiendo el tema pues de la frase que nosotros hemos puesto al inicio. Este texto que nos ha generado lo podemos agregar a nuestros apuntes. Para terminar vamos a escribir una ecuación a mano. La rodeamos con el lazo. Y ahora aquí tenemos la opción de convertir y matemáticas. Esto nos hace que la ecuación que hemos escrito a mano se nos ponga en texto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué os han parecido estas novedades y cuál usarías. Y también si prefieres GoodNote 5 o prefieres el 6. No olvides dar like a este vídeo y suscríbete para no perderte más tutoriales de aplicaciones. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.